Son las 7 de la mañana y 9 minutos. También hablamos con el Secretario de Educación Departamental, Marceliano Álvaro, perdón, Guerrero, quien dijo que esta dotación es con el fin de llegar a estas instituciones educativas que han sido tan olvidadas por el gobierno departamental. Allí se entregó parte de mobiliario, pupitres, también algunos computadores, también inversión en infraestructuras y que lo que se busca es que estos niños o estos jóvenes tengan de verdad unas buenas instituciones educativas con el fin de que reciban sus clases, de que las reciban cómodamente. También han hecho un llamado al gobierno nacional sobre la conectividad que se necesita, conectividad en diferentes partes de centros poblados del departamento de Arauca. Hablamos con Marcelo Guerrero, quien es el Secretario de Educación Departamental y este es el balance que nos entrega sobre las dotaciones que se entregaron durante este fin de semana en Panamá de Arauca y también en el centro poblado del Botalón. Efectivamente, Carlos, el pasado viernes 20 de octubre estuvimos haciendo presencia en institución educativa Panamá de Arauca donde se socializaron algunos proyectos importantes. Uno de ellos tiene que ver desde luego con el sector de educación donde se le informó y en esta semana ya se está haciendo la entrega oficial y material, por decirlo de alguna manera, de los elementos que se van a dotar a la institución educativa Pedro N. Jiménez y a su sede de satélites. Un total de aproximadamente unos 400 millones de pesos para esta institución educativa en donde el componente está relacionado con equipos de cómputo, equipos de sonido, todo lo que tiene que ver con puestos de trabajo tanto para docentes como para estudiantes, que es lo que tiene que ver con el mobiliario escolar, y otro tipo de bienes que van a ayudar a mejorar las condiciones y los ambientes escolares de los niños que pertenecen a la institución educativa Pedro N. Jiménez. De modo que es un anuncio bastante importante. También hicieron otros anuncios relacionados con otras carteras, pero lo que tiene que ver con el sector educativo fue un anuncio bastante importante porque hace más de cinco, casi diría yo que de diez años, que hemos tenido abandonado el sector rural de la educación y en esta oportunidad, con un proyecto de 18 mil millones, estamos llegando con dotación a 100% de los centros educativos de la zona rural del departamento de Arauca. ¿Hay alguna otra necesidad de esta institución? En este momento nosotros igualmente visitamos la nueva estructura, la nueva infraestructura de la institución educativa Peronel Jiménez que entregó el gobierno nacional a través del Fondo de Infraestructura Educativa, FIE, que está adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, adicionalmente a lo que tiene que ver con la dotación, el señor gobernador también hizo un anuncio muy importante y es que va a hacerle el cerramiento a esa nueva infraestructura, va a ser una obra donde va a incluir el cerramiento de esa nueva infraestructura educativa, lo cual le va a permitir ya empezar una operación en óptimas condiciones para garantizar calidad educativa, garantizar cobertura y garantizar ambientes escolares óptimos. ¿En el centro de la Botalón hubo algún anuncio de parte de educación? Igualmente, también allá se entregaron importantes elementos para la institución educativa del Botalón, que es el Ernesto Rincón Ducón, pero también se hizo el anuncio para la institución educativa Peronel Jiménez Bonilla. Pero esto es como para hacer visibles algunos nombres porque es para 100% de las instituciones educativas. Igual también se anunció un recurso muy importante para el Coliseo Cubierto o la cancha múltiple de la institución educativa Peronel Jiménez Bonilla, que en meses pasados colapsó por cuestiones del invierno y vamos a ejecutar esa obra este año. E igualmente se va a hacer una transferencia importante para la residencia escolar de la institución educativa Peronel Jiménez Bonilla. Adicionalmente al anuncio que se hizo para la dotación de la institución educativa Ernesto Rincón Ducón del Centro Poblado del Botalón y la institución educativa Peronel Bonilla y su sede de satélites. ¿Hay algún otro anuncio para ya finalizar este periodo de este gobierno? Pues vamos a seguir avanzando en términos de lo que es la dotación, vamos a seguir avanzando en lo que es algunas obras de infraestructura educativa, porque como les digo yo, tanto en el Peronel Bonilla como en lo que es la institución educativa Filipinas y el Peronel Jiménez vamos a ir avanzando y pues vamos a ir entregando algunas obras también que se van a ir ejecutando por el Fondo de Infraestructura Educativa FIEF del Ministerio de Educación y a través del Gobierno Nacional y de los municipios, desde luego, pues se están haciendo otras obras, pero el departamento, en sí el departamento ha ido avanzando. También en Puerto Miranda, en Puerto Miranda, se va a iniciar en menos de 15 días una obra del cerramiento del Centro Educativo Puerto Miranda que es una sede de satélite del Botalón, del Ernesto Rincón Ducón y es otra obra importante que fue anunciada ese día en el evento que se llevó a cabo en este centro poblado. Bueno, ahí estaba el Secretario de Educación Departamental, Marcelo Guerrero, hablando sobre esta importante dotación que se ha hecho a estos centros poblados como Panamá de Arauca y el Botalón con el fin de mejorar la calidad educativa a estos niños de estos centros poblados.